El Consejo Nacional para la Niñez, CONANI, es una institución que en los últimos días ha estado en la mira en torno a algunos reportajes que de manera especializada han hecho algunos periodistas con relación a sucesos que han aquecido en algunos de los albergues, por ejemplo en el caso de Jarabacoa, a Disburgo en su programa Desclasificado, hizo un importante reportaje que no hace más que retrotraernos a una crisis que hubo en el 2018 en el mismo lugar y que ha pasado también en otras instituciones a cargo del CONANI encargadas, digamos, de velar por la niñez en cuanto a hogares de paso y casas de acogida. Hoy por hoy esta importantísima institución se encuentra a Céfala. Se encuentra a Céfala y no solamente que se encuentra a Céfala, sino que en los últimos dos, en menos de dos años de gobierno ha tenido a dos incumbentes profesionales muy buenas ambas, evidentemente, y me refiero a Paula Disla y a Ana Cecilia Morún. Sin embargo, por razones que no vienen al caso, ahora mismo en condición de renunciante de Ana Cecilia Morún la institución se encuentra a Céfala y no es algo a la ligera decir esto, porque en primer lugar hablamos de una institución que maneja importantes volúmenes de recursos, pero también porque estamos hablando del órgano rector de la política de niñez y adolescencia en la República Dominicana, en un contexto post-pandémico, en un contexto donde las desigualdades sociales se han acrecentado, en un contexto donde estamos hablando de que uno de cada tres adolescentes ni estudian ni trabajan. Esa es precisamente la cantera de donde salen los futuros adolescentes que ni trabajan ni estudian, los llamados niñes. Entonces, hoy por hoy, esta población son los más vulnerables entre los vulnerables. Si hay alguna definición de lo que es la condición de vulnerabilidad, ¿qué puede ser si no es la niñez? ¿Cuáles son los desafíos que tiene la niñez en la República Dominicana? Mira, hay niños en la calle, niños en los semáforos, el embarazo adolescente, la ausencia de hogares de pasos, la necesidad de fortalecer las capacidades internas de los prestadores de servicios en el CONAN y la capacidad de descentralizar la prestación de estos servicios y no centralizarlo en las grandes ciudades. Lo que hablábamos recientemente con el tema era la ruralidad. ¿Cómo descentralizamos a nivel nacional la prestación de esos servicios? ¿Cómo transparentizamos, eficientizamos y blindamos los procesos de adopción? Mira, tradicionalmente, el CONANI siempre ha sido una institución, y esto que estoy diciendo lo digo con mucho respeto y lo digo sin ánimo de hacer señalamientos partidarios, ha sido una institución que a lo largo de las últimas tres, cuatro, tres décadas ha sido construyéndose la legitimidad. Porque en un principio era feudo, por decirlo en alguna palabra, no con ánimo de insultar, de los presidentes, oponían a la primera dama, oponían a una hermana. En definitiva, alguien que no reuniera competencias técnicas necesarias. Hoy por hoy, todo el mundo es consciente de la necesidad de que al frente de una institución de este nivel y de este calibre se encuentren personas con suficientes competencias técnicas. Y este es un proceso sostenido que se ha dado en los últimos cinco o seis años. Estamos al frente con la persona de Raquel Arbaje, la primera dama, que lidera el gabinete de niñez. Una mujer comprometida y empoderada de la problemática. Sin embargo, la gestión de esta institución concretamente no descansa desde el punto de vista operativo y ejecutivo en las manos de la oficina, del despacho de la primera dama, sino que se hace necesario, evidentemente, el que se nombren de lo inmediato, sin gastar más tiempo, una persona que pueda cumplir a cabalidad con los términos de referencia de esta posición. Todo el mundo está esperando el próximo 16 de agosto cambios. Se entiende, se entiende que llegado al horizonte, al medio término de su gobierno, el presidente debería relanzar el gobierno. Porque no hay cambios sin cambios. No hay cambios sin cambios. Y además, plantear un escenario de potencial o posible reelección de parte del presidente si al final decide optar por la candidatura implica un relanzamiento, un remozamiento, refrescar una imagen. Entonces, dentro de esas necesidades y planteamientos en los cuales el presidente se va a ver el difícil dilema de tener que nombrar una persona que tenga competencias técnicas, que pueda ejecutar las acciones puestas a cargo de esta institución, pero también que no genere ruido político ni a lo interno ni a lo externo, yo me permito, por primera vez hago esto y lo hago de manera muy respetuosa, proponerle al presidente que creo que tiene en sus manos y en su círculo íntimo una persona que puede cumplir a cabalidad con todos los requisitos y desafíos que tiene esta posición. Y me refiero a la licenciada Julia Muñiz-Suberbí. Y lo hago con ella no porque sea una persona que yo conozco y de la que puedo dar fe de sus competencias, sus capacidades y su honestidad, sino porque entiendo que tiene las competencias académicas y la credibilidad profesional para poder desempeñar. En ciertos sectores que he estado, ese nombre ha estado sonando al igual que otros, al igual que otros y evidentemente estas son decisiones muy, muy, muy alto nivel. Y me permito, con el mayor respeto, poder decirle al presidente que de todos esos nombres que se están ponderando encima de esa mesa, pondere una elección, una elección que no solamente no le va a generar ruido, sino que sobre la base de la experiencia, la credibilidad y la comprensión de la problemática que tiene la licenciada Julia Muñiz de lo que es la niñez por su amplia trayectoria en materia de niñez y experticia jurídica de familia, niño y adolescente, puede sumar y no restarle. Presidente, con el mayor respeto, tome esto en cuenta. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.